¿Qué es la función de 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 la función? Vamos a hacer una función muy sencilla. Así puedo saber el carácter ASCII de las cosas. Lo miro aquí. Qué bien. ¿Verdad? Ahora tengo que mirar el ensamblador resultante. Una función fácil, ¿no? ¿Bien? La voy a poner en una línea porque es tan cortita que me da pena ponerla en varias líneas. Vale. Vamos con esta función y vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un int main y voy a hacer un printf para imprimirla. Ahí tenéis el código que no nos importa mucho ahora mismo. Voy a poner para que se ejecute. Y esto, la ejecución la pondré aquí abajo. Se compila, se ejecuta y sale pleman. ¿Vale? Programa fácil. Hemos reducido un poco la complejidad de lo que teníamos hasta ahora. Esto puede bajar un poco. ¿Vale? Que no nos alarme la complejidad. Vamos a ver cómo convertimos esto en una template. Porque las templates no son solo para lo que acabáis de ver ahora. Las templates son un paso previo a la compilación. Cuando compilamos, tenemos un paso previo que se llama generación de código. ¿Vale? Y de hecho, mirad este programa y vamos a verlo. Voy a dibujar para que lo veáis. Tenemos una cajita C, que esto es la compilación. ¿Vale? ¿Vale? La compilación, como todos sabéis, para los programas, da como resultado un punto O y esto pasa al linker. Y el linker nos da el ejecutable. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos en mente. Por aquí hay varios pasos en el medio porque esto lo podemos decranar. La compilación, ¿vale? La compilación primero traduce a ensamblador, que es lo que veis ahora mismo, que estábamos haciendo. Y luego el ensamblador se ensambla a código intermedio en punto O. Y luego esos punto O, que son código máquina intermedio, como los puntos real que teníamos en Amstall, son los que cogen el linker y forman un programa. ¿Vale? Entonces eso lo tenemos claro. ¿Sí? Bueno, pues hay más pasos anteriores a esto. Hay un paso previo que ya conocéis. ¿Vale? Hay un paso previo en el que entra nuestro programa y que es AP, sabemos que es el preprocesador. ¿Vale? Entonces, ¿sabéis lo que hace el preprocesador? Lo usáis mucho para poner include. O también en el pasado para poner define. ¿Verdad? Se puede seguir usando el define para cosas que no sean constantes, pero se puede usar porque son macros. No es recomendable, eso sí. Pero a veces no hay más remedio. Nuestro programa entra en el preprocesador y el preprocesador, antes de que el compilador haga nada, coge y todo lo que tenéis con un hash delante, lo preprocesa. Coge los include, coge los define, sustituye todo eso exactamente igual que las macros que teníamos en Amstrad, que se sustituyen antes de ensamblar. Eso es un preprocesado, igual que lo que hace CPP, que es nuestro preprocesador. He puesto CPP, a ver, se llama CPP el preprocesador y también le ponemos .cpp a nuestros ficheros. Esto pretende ser un fichero .cpp, casualmente el preprocesador se llama también Cpreprocessor, CPP, ¿vale? Pero no, son dos cosas distintas. Bueno, pues entre esto y esto, y aunque lo hace el compilador, hay un paso intermedio, ¿vale? Y en ese paso intermedio es donde se sitúan las templates. En este paso intermedio que lo voy a llamar G, y aquí es donde se sitúan las templates. Si soy capaz de escribir. ¿Vale? Ahí es donde se sitúan las templates, en este punto. ¿Cómo funciona esto? A ver, esto es importante. Yo pongo un CPP. El CPP se procesan los includes. Sale un fichero donde ya no hay includes ni defines, ya está todo metido en un solo fichero. ¿Vale? O sea, todos los includes copian ahí cosas, me sale un fichero con todo metido ahí. Ese fichero llega al apartado de generación de código, antes de compilar. Aunque yo lo he puesto antes porque así es conceptualmente mejor. En realidad sucede como a la vez. ¿Vale? Pero así es conceptualmente mejor. Una parte de generación de código que lo que hace es las templates son plantillas. Tal cual. Una plantilla es lo que nosotros usamos para generar otra cosa. Eso es para lo que usamos las plantillas en C++. Una plantilla no es en sí mismo código compilable. Es código que será compilado si lo usamos para generar código. ¿Vale? Esto es para generar código en este paso. Llegamos aquí, tenemos una plantilla. Si la plantilla no se usa, aquí no llega nada. La plantilla puede estar totalmente puesta, con código y tal, pero si nadie la usa, no hay nada que llegue aquí porque no se ha generado código. La plantilla es una definición. Nosotros, igual que cuando ponemos un struct, si de ese struct no se crean variables, aquí no llegan variables. Bueno, aquí, en este caso, porque serían variables. Si de una template no se hace uso, aunque esté definida, declarada en este caso, porque las templates es una definición, declaración, está entre medias. Si no se hace uso de ella, no se crea una variable, ni se llama la función, ni se llama lo que sea, que sea una template, aquí no llega nada. Aquí llega cuando hacemos uso de una plantilla, que es cuando esa plantilla se tiene que usar para generar una función, o una clase, o una variable, que sea a partir de la plantilla. Porque podemos hacer plantillas de clases, podemos hacer plantillas de funciones, podemos hacer plantillas de usings, podemos hacer plantillas de variables. Todo eso se puede hacer plantillas, y las plantillas son, con esto tú puedes generar código, en este paso. El código se genera y se convierte en código normal y corriente, sin plantilla. Es decir, la plantilla se usa para crear un código que no es una plantilla, que es como si lo hubiéramos escrito nosotros a mano. Genera código. Esa es la clave. Vale, visto esto, a toda esta parte de aquí, se le llama tiempo de compilación. A esta también, ¿vale? Lo que pasa es que esto en realidad, a esta también se le llama tiempo de compilación. Porque todo esto sucede mientras el compilador está trabajando, que el compilador son todas estas herramientas. Luego, a lo que sucede cuando esto lo cargamos en memoria y empieza a ejecutar el programa, entonces a eso se le llama tiempo de ejecución. Y son dos cosas diferentes. Porque aquí no existen las variables. Las variables existirán cuando empecemos a ejecutar el programa. Porque una variable es algo que está en memoria. Aquí no estamos trabajando con la memoria del ordenador. Aquí solo estamos trabajando con el lenguaje. Tenemos una plantilla que nos permite generar código para que sea compilado. Esto es el lenguaje y el compilador. Ahí no hay variables. Aquí cuando ejecutamos en memoria, una variable es una posición de memoria en donde guardamos un valor y lo vamos utilizando y cambiando. Aquí no. ¿Vale? Dime. Seguramente la diferencia es ahora que acabas de decir. Pero las funciones virtuales puras, lo típico de que tal ejecutas y te sale. A veces si no creas tal plan, que a veces me salta el error típico de has llamado a una función virtual pura directamente o algo así. Y mi pregunta es ¿qué diferencia hay con las funciones? Las funciones virtuales puras son un mecanismo del lenguaje que no es de generación de código. Es como si esto no estuviera. Si tú quitas esto, tú puedes usar funciones virtuales puras, variables, tipos, todo lo que el lenguaje tiene. Menos crear código nuevo a partir de una plantilla que es lo que hace este paso. ¿Vale? Hay un problema que no sé si es al que te refieres y es que tú no puedes crear código que tenga funciones virtuales puras. Porque son dos mecanismos diferentes. Este es uno que sucede aquí en tiempo de compilación y las funciones virtuales puras son un mecanismo de tiempo de ejecución. Que es un puntero a función que cambia en tiempo de ejecución. Es lo que es una función virtual. ¿Vale? Enio, dime. Esto es correcto. Es justo lo que acabo de decir y es que yo puedo tener una plantilla con código que esté mal. Y ese código que esté mal, no lo voy a saber hasta que no lo use alguien y esa plantilla genere código que verdaderamente es compilado. ¿Vale? Los compiladores hoy en día hacen una cosa que se llama two-step compilation. ¿Vale? Que es las plantillas, aunque son para generar código, les hace una verificación previa, pero de todo aquello que no dependa de lo que hace la plantilla. ¿Vale? Si tú llamas ahí a una función printf con un 5 y está mal puesta, te dirá esto está mal. Pero si tú llamas a una función printf con un argumento que depende de la plantilla, él no lo sabe. No te va a decir si está bien o mal hasta que no lo generes. Porque es una plantilla y hasta que no generes de ahí el código definitivo que es el que se genera a partir de la plantilla, ese es el que se compila, ese es el que está mal. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Cómo funciona esta generación? ¿Vale? Tened en mente este esquema porque lo vamos a ver en funcionamiento. Yo tengo una función aquí. Esto es una función real. Una función normal y corriente. De hecho, podéis ver que es una función, voy a comentar el main. Y veréis que aquí está el código de la función sprite. ¿Vale? Yo ahora lo que voy a hacer es esto, que esto está en el apartado del compilador, te doy código al compilador para que compiles, voy a convertirlo en una plantilla para convertir esto en código que genere código compilable. ¿De acuerdo? Y eso es tan sencillo como decirle esto no es una función, esto es una plantilla. Esta plantilla todavía falla porque no le he puesto los argumentos. Esos argumentos que se pueden poner ahí pueden ser de cualquier tipo y en particular yo le puedo pasar tipos que no son tipos, sino tipos normales y corrientes que yo uso de toda la vida. Puedo pasar un argumento char. Fijaos, yo sigo teniendo la función que tenía antes, pero mirad ahora lo que sale. No se ha generado ningún ensamblador. ¿Por qué? Porque eso ya no es una función. Ahora es una plantilla para generar funciones. ¿Vale? ¿Veis el diagrama que os había dicho antes? Entonces, yo tenía el código aquí, era una función, el compilador la cogía, la compilaba, generaba código ensamblador y lo enlazaba. Ahora estoy aquí, tengo una plantilla para generar funciones, pero no he generado ninguna, solo es una plantilla. De modo que de aquí no ha salido nada y por tanto el compilador no ha compilado nada. ¿Vale? Es una plantilla, sí, pero no la he usado, por tanto no he generado código a partir de esa plantilla. ¿Cómo se usa esa plantilla? Se usa así. Yo ahora vengo y pongo en main, por ejemplo, de hecho fijaos que si pongo un main, me sale el código del main, que devuelve cero. ¿Vale? ¿Veis que me toné X un cero y el red? Lo otro es el uso de la pila. Nada más. Pero no sale el código de la template porque la template es una plantilla, no es una función. No se compila, sirve para generar funciones, porque es una plantilla para generar funciones. ¿Cuándo se genera? Cuando yo se lo diga, cuando yo haga algo como esto. Voy a poner, o mejor, voy a poner red porque me sirve. Return sprite. Pero esto va a fallar. ¿Por qué? Es una pregunta, sí. ¿Por qué falla? ¿Por qué falta el char? Falta el char. ¿Por qué falta el char? Porque ahora es un template, sí. Pero necesito un poco más de profundidad. No puedo determinar el tipo, porque no has especificado ni el tipo. No es exactamente el tipo de respuesta que quiero. Le falta esa información para poder generar el código. Esto es lo que quería que yo dijera. Yo no tengo una función sprite. No existe la función sprite. Es una plantilla. Y yo la tengo que usar para generar funciones. ¿Y cómo genero funciones? Diciéndole al compilador estos parámetros para que él los sustituya. Que ahí no hay ninguno, no se está usando, pero da igual. Son parámetros. Y entonces él generará el código de una función. Y ese parámetro se lo tengo que pasar aquí. Es un char. Le paso un char. ¿Sí? Y ahora veréis. Char, sprite, char. ¿Lo veis? ¿Veis que aquí entre llaves me dice que recibe un char? Y recibe el char 64, concretamente. ¿Vale? Esto vamos a verlo por partes. Primero voy a utilizar el parámetro, que no lo estoy usando. En vez de poner esto, voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Ahora se ha creado una función porque yo he dicho quiero llamar a la función sprite con este parámetro. Esa función no existe, pero como esto es una plantilla, le paso el parámetro a la plantilla. O sea, en tiempo de compilación, recordemos que eso está pasando aquí. Eso está pasando aquí. No estoy ejecutando. Esto lo hace el compilador. Le he dicho, créame el código de una función sprite parametrizada con el carácter arroba. Y entonces ha cogido la plantilla y donde ponía yo el parámetro char c, ha sustituido por el carácter arroba y me ha generado el código de la función. De hecho, esto lo vamos a ver incluso mejor porque aquí lo veis. Y ahora vais a ver que puedo hacer más. Puedo hacer esto, por ejemplo. Y ahora veréis que tengo dos funciones. ¿Veis que hay dos funciones? Tengo la función sprite carácter 64 y la función sprite carácter 65. ¿Por qué? Porque no existe la función sprite. Ahora existen estas dos funciones que se han generado. Cuando yo he puesto esto, el compilador ha dicho voy a usar la plantilla sprite con estos parámetros para generar una función. Y la llamaré. El compilador ha generado una función en la que sustituye el parámetro por el valor. Después aquí hemos hecho lo mismo. Voy a generar una función a partir de esa plantilla y esa función que ha generado está aquí. Y es el mismo código, como veis, cambiando 64 por el 65. Dime. ¿Entonces no podrás pasar la única como parámetros a las templates, cosas que pueden cambiar luego en tiempo de ejecución? Correcto. Totalmente correcto. Lo que yo le tengo que pasar a una template tiene que ser en tiempo de compilación y, por tanto, es necesariamente constante. No puede ser variable porque no puede cambiar en tiempo de ejecución. De hecho, es que en tiempo de ejecución las templates no existen. Porque lo que existe en tiempo de ejecución son estas dos funciones que se han generado durante la compilación y a las que yo puedo llamar porque son dos funciones. Pero, como veis, son dos funciones que ya tienen sus cosas fijas ahí. Aquí no existe porque eso es solo para generar código. ¿De acuerdo? Volviendo un poquito a la explicación de antes, entonces, realmente, aunque el encargado es... Es que la fase esa de generar código es realmente la encargada de coger y generar esas funciones o es el compilador? Sí, eso lo hace el compilador, pero la fase de generar código que lo hace el compilador es la fase en la que se generan las funciones. Pero, entonces, realmente, esa fase está ya en el link del compilador. Claro, esa fase es lo que digo. A ver, tú llamas a G++ y G++ ya se encarga de llamar al preprocesador, aunque sea otro. Y te hace la fase de preprocesado, aunque la haga otro. La fase de generación de plantillas de código a partir de plantillas y de compilación son dos fases. Entonces, en esta fase, él ve que yo he creado dos plantillas, una para el carácter arroba y una para el carácter a mayúscula. Con lo cual, él tiene que, a partir de la plantilla, generar dos funciones, una parametrizada con la arroba y otra con la a mayúscula. Esas dos funciones llegan aquí al compilador y las compila. Todo esto, como he dicho antes, ocurre dentro del compilador, pero son dos fases. ¿Vale? Dime. Entonces, para poder hacer uso, o sea, para tener parámetros que sean modificables durante la ejecución, está el recurso de la efectivización, ¿no? De coger... No. No podemos... Y esto es súper importante que lo tengáis en mente todo el tiempo. Las templates son en tiempo de compilación. Se hacen en el paso de generar código antes de compilar, siempre antes de compilar y, por tanto, no tienen nada que ver con la ejecución. La ejecución ocurrirá después cuando el PC pase por aquí. Pero este código ha sido generado y luego compilado. Y esto de aquí es lo que tú ejecutas. Entonces, esto, aquí ya no hay template ninguna. Solo queda en el vestigio, en el nombre de la función, pero aquí ya no hay template ni parámetro de template. Aquí hay un 64 y aquí hay un 65. No puedes meter nada variable en templates. Nada variable en templates. ¿De acuerdo? ¿Cómo se saca para los podemos usar el documento para que no sean? Vale, poco a poco. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Son muy útiles para generar funciones y evitarnos tener que teclear a mano todo lo que tendríamos que hacer. Que es lo que hemos dicho antes. Imagino que tendrá que ver, pero me recuerda un poco el tema de esto a las macros. Sí, es parecido a una macro. Claro, quería preguntar un poco si las macros también se generan a la vez que una plantilla en el mismo momento. Antes. Las macros se hacen antes. En el diagrama, las macros son aquí. Todas las macros y las instituciones, el preprocesador antes de las templates. Y esto en realidad, como digo, yo lo he dicho antes, diferencio las dos fases porque es más claro. En realidad son dos fases que tienen muchas cosas entremezcladas. No son dos fases aisladas. Pero visto así, se entiende mejor. Entonces prefiero que lo veáis así, que es más claro como inicio para entender el, tengo una plantilla que solo es una plantilla, no es código. Cuando yo la utilizo, eso hace generación de código y de hecho ahora lo vamos a ver de otra manera. Y luego ese código generado es el que se compila. ¿Vale? Dime. Tú comentaste con el GMA, si me equivoco. Sí. Que, o sea, no me interesaba ya en C++ y era intentar utilizar nuestras macros por el hecho de que eran más difíciles de ir del base. Las macros, efectivamente, es una cosa que no se usa ya en C++. O se pretende no usar o se usa al mínimo indispensable en C++ porque el problema de una macro es que no te queda nada tras la sustitución. Esto no es lo mismo con las templates porque las templates forma parte del compilador y toda la verificación de tipos se produce. No es lo mismo. Esto es un mecanismo integrado del propio lenguaje de C++ y esa es una de las ventajas principales. Porque nosotros esto lo podríamos hacer con preprocesado, que es como se hace en C. En general en C no tienes templates, entonces tú para generar código haces preprocesado o bien te creas tú un programa que genere código si es que quieres hacerlo. ¿Vale? Que eso se ha estado haciendo durante años. Este mecanismo es generación de código pero integrado en el compilador de modo que el compilador mantiene la seguridad y verificación de los tipos, entre otras cosas. ¿Podría llamar a los macros avanzados? Sí, podría llamarlo unas macros avanzadas pero es muy avanzado, ¿vale? Porque está integrado en el lenguaje. Vale, un momento Enio. Vamos a ver esto de otra manera, ¿vale? Hemos visto en ensamblador cómo se genera, pero chicos, importante, a ver, que veo que os perdéis. Esta generación de código la podemos ver en una herramienta que está enlazada con Godbolt. Aquí arriba, a ver dónde está. Opa, nunca me acuerdo dónde está. Aquí. Vale, está... Lo voy a hacer grande para que lo veáis. Este botoncito de aquí, ¿vale? Nos lleva a un sitio que se llama C++ Insights. ¿Vale? Esto de aquí. Vale, pues este le voy a pulsar y entonces se nos pone la pantalla en blanco. Y nos machaca. Voy a ponerlo en negrito. Sí, me deja. Ah. Sí. A ver. Ahora. Bueno, ¿cosas que pasan? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a darle aquí. Vale. ¿Veis el programa igual que antes? Un poco pequeño, ahora lo hago más grande. Bien. C++ Insights, para lo que nos sirve... A ver, señores despistados, que ya veo que ya estáis muy despistados. C++ Insights, para lo que nos sirve, es para que veamos cómo ve esto el compilador. ¿Vale? Le voy a dar a este botón de play de aquí. Y entonces veréis que lo que me sale aquí al lado es eso, cómo lo ve el compilador. Y si os fijáis, aquí veréis que la template está tal cual. Y luego aquí nos vemos primera instanciación de Insights.cpp 8. Es decir, aquí, línea 8, ¿la veis? Nos dice que ocurre una instanciación. La instanciación es el proceso por el cual se coge una plantilla y se genera una instancia de ese código, pero ya con los parámetros definitivos. ¿Vale? Eso es instanciar, igual que cuando instanciamos un objeto. De modo que aquí veis la función como queda. Este es el código real que se compila. El que ha generado la plantilla aquí. Aquí esto instancia este código. Y este se compila. ¿Sí? Y veis aquí este otro. Que este es la segunda instanciación, aunque aquí pone primera vez instanciada, porque un código que ya está instanciado no se vuelve a instanciar. Y eso lo veremos ahora. Ahora, hemos generado dos funciones a partir de una plantilla. Y simplemente main, como veréis, llama a esas dos funciones. ¿Vale? Aquí me añade los static cast a int, porque el char que devuelvo, como aquí tengo que devolver un int, hay que castearlo a int para sumar. Y eso es como lo ve el compilador. Lo hace automático. Pero ahí veis el cast. ¿Vale? ¿Se entiende lo de la generación de código mejor ahora? Tenemos una plantilla y tenemos una orden que es esa de ahí de quiero llamar a esta instancia concreta y se crea. De hecho, veréis que si pongo esto, ¿vale? Voy a ponerlo en líneas para que se vea mejor. Pero si le pongo esto, que sería llamar dos veces a sprite con el argumento a, esto y esto dan como resultado el mismo código. Por tanto, no lo voy a instanciar dos veces. No voy a crear dos copias de una función que hace lo mismo. Si yo le doy a esto, a ver, veréis que ya no me instancia dos veces la template con el a. La usa dos veces, aquí, ¿vale? Pero no la instancia dos veces, porque yo una vez he instanciado ya un código a partir de una plantilla, si lo vuelvo a usar, lo uso. Ya es código normal y corriente. Por tanto, el mecanismo de las plantillas para lo que sirven es para que nosotros escribamos un código que se puede personalizar de distintas maneras, de modo que lo escribamos una vez y el compilador sea quien lo personalice según los parámetros que le demos. En particular, esta personalización acabáis de verla con un parámetro char. La podemos hacer en C++20 ya con prácticamente cualquier cosa. Hay cosas que no. No podemos usar un string como parámetro, pero podemos usar un doble, un float, podemos usar un char, podemos poner auto si queremos, ¿vale? Podemos pasarle todo tipo de parámetros. Y en particular, uno de los parámetros que es el que nos interesa a nosotros es el parámetro de, en vez de pasarle un char, como aquí, pasarle un tipo, que es lo que hemos hecho con nuestro entity manager. Es decir, yo lo que quiero personalizar aquí no es este valor, sino esto que pone aquí. Yo quiero personalizar que la función devuelva char, o devuelva int, o devuelva doble, o devuelva float, de modo que yo te digo, esto de aquí es personalizable por parámetro. Me instancias una que devuelve doble, me instancias una que devuelve int, me instancias una que devuelve float. Es que yo puedo pasarle, para personalizar, parámetros que, como son en tiempo de compilación, no son valores, sino tipos. ¿Vale? Por eso, yo puedo pasar un type name, y eso lo vais a ver, por ejemplo, en este caso. No he creado ninguna template, pero solo me sale el código del main, ¿por qué? Porque son estructuras. Exactamente lo mismo que decía con las templates. Esto de aquí son declaraciones, no son definiciones. Definir es crear algo en tiempo de ejecución, que va a tener una posición en memoria, que va a tener un valor, que va a ser usado. Esto solo es decirle al compilador, entity es un struct. EntityManager es un struct que contiene un array de entities. Ya está. Pero como yo no estoy usando ni entity ni entityManager en ningún sitio, él sabe lo que es, pero no se usa, por tanto, no sale. ¿Qué pasa si yo quiero crear, por ejemplo, una variable global de tipo entityManager? Fijaos lo que va a crear el compilador, que seguro que lo entendéis. Es ensamblador, pero se entiende bien, ¿verdad? Una etiqueta, em, un array de 10 ceros. ¿Ha sido útil o no hacer estas cosas en Amstas? ¿Se ve lo mismo? Es igual. He creado una variable y tengo una variable, un espacio en memoria. Tal cual, exactamente igual. Dime. Esto igual es un recuerdo muy vago de C. Recuerdo muy vago de C. Cuando tú creabas un array con un tamaño, podía uno estar rellenando de ceros o de cualquier cosa. Y no sé si eso se... Sí, puede. Puede, depende de dónde lo declares. Dime. Respecto a lo de antes que generaba el código, he visto que cuando realmente definía el código generado con un template, sigue poniendo arriba también template y menor y mayor que. Correcto. ¿Eso es por algo de manding de las asignaturas de las funciones o por...? A ver, es que normalmente si tú creas dos funciones diferentes y pones dos etiquetas delante, tienen que ser distintas. En ensamblador las etiquetas no pueden tener el mismo nombre. Claro. Tú en C y en C++, bueno, en C++ particularmente, tú puedes tener tres funciones con el mismo nombre cambiando los parámetros. Pero en las etiquetas no pueden llamarse igual. Por eso existe el mangling, porque el mangling lo que hace es coger ese nombre de función y añadirle un posfijo y un prefijo que tienen que ver con los tipos, para que sean diferentes las etiquetas en ensamblador. Y lo que habéis visto antes en las templates anteriores, de hecho, no sé si puedo, a ver... Creo que sí que puedo. Esto que estáis viendo aquí es el nombre demangleado, que se quiere decir, ¿vale? Si lo vemos con el mangling, yo creo que se puede poner para ver el mangling. Quito el demangle identifiers y entonces veis cómo se llama de verdad. ¿Vale? Esto es cómo se llaman las etiquetas. Que veis que pone ahí sprite, z6 y lc64, c65. Creo que sabéis lo que es c64 y c65, ¿no? cv, pues eso es cómo ha codificado, que es una template que recibe este parámetro de template y tal, para hacer dos identificadores diferentes de etiqueta. Uno para cada función. ¿Vale? Entonces, cuando yo le pongo aquí arriba el demangle identifier, simplemente coge ese identificador y le quita el mangling para que lo podamos leer. Bueno, a lo mejor la respuesta es muy útil, pero ¿y si utilizásemos una template como tal, donde los tipos de type name y todas las cosas que hacemos, no lo utilizásemos en lo que es la declaración de la función? Es decir, que utilizásemos las cosas dentro de la función o dentro del código que queremos generar, pero no en la declaración. ¿Hay el mangling podido dar problemas? Si tú declaras dos funciones que son iguales y solo cambian en su contenido, te va a dar un problema porque vas a tener la misma etiqueta. No puedes. Eso no es posible. O sea, tú puedes tener dos funciones sobrecargadas, que se llama, ¿vale? Es sobrecargar una función, es crear otra con el mismo nombre, pero con distintos parámetros. Si son los mismos parámetros, es la misma función. No puedes definirla dos veces. ¿En un template también se puede modificar el número de parámetros que quieras? El número de parámetros sí se puede, pero eso con variadic templates. Eso ya es más adelante. ¿Vale? Vale, volvemos a esto. Entity manager. Tengo 10 entidades. Un entity manager muy a pelo, ¿vale? Mi entity manager es muy a pelo. Y me he definido un entity manager. Pero yo quiero que pueda... Yo quiero poder crear entity managers de distintos tipos de entity. Porque yo aquí tengo un entity, o puedo crear uno de entity with sprite. Por supuesto, Peleman, claro. Pero yo ahora, claro, si quiero crear, lo que hubiéramos hecho en el pasado es esto. Entity manager. Entity manager with sprite. Y entonces aquí, entity with sprite. ¿Sí? Alguien se ríe porque dice, eso lo he hecho yo, ¿no? Claro. Copipaste. Este copipaste que acabo de hacer, ¿no habéis notado que es exactamente idéntico a lo que yo acabo de describir como generar código? ¿Vale? Eso es lo que hace la template por dentro. Eso es por lo que vamos a convertir ese código en una template para poder decirle, esto es una plantilla que yo la voy a configurar, es decir, voy a generar entity managers que puedan recibir o puedan utilizar internamente entities with sprites o entities. ¿Cómo hago eso? ¿Dónde pongo la template? ¿Línea? La línea 7. ¿Y qué pongo? ¿Typename? ¿Por qué pongo typename? Se puede poner también class o cosas así, ¿verdad? Se puede poner class por razones históricas, pero esto es typename. Vale, pero ¿por qué se puede poner también class? Después. Vale, T. ¿T? ¿Por qué T? Porque queda el nombre. Nombre. Y medentity y T. Medentity y T, aquí. Y se pone T por razones de consenso, ¿no? El T es porque es una abreviación corta de tipo, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Es una abreviación corta de type. Pero a mí me gusta poner algo un poco descriptivo, ¿no? Yo aquí podría poner, por ejemplo, entity type. E-type podría ser, o entity type. O ent-type, hala, para que sea abreviado. Vale, si yo hago esto ahora, veréis que ahora me da error esta línea. Porque ahora entity manager ya no es una clase, ¿vale? Voy a borrar esta de aquí abajo. Y esto lo voy a esconder. Para que lo veamos todo. Ahora entity manager ya no es una clase. Y de hecho, no es una clase y no puedo crear un objeto entity manager. Porque entity manager ahora es una plantilla para generar clases. Ya no es una clase. Esto hay que diferenciarlo y es muy importante. Es importante hasta el punto de que esto de aquí podría no funcionar. ¿Podría yo poner un tipo aquí del que no se pueden crear a raíz? Por ejemplo. ¿Podría? ¿No? No lo sé. Ahora mismo la verdad es que lo estoy pensando y no lo sé. Pero puedo hacer esto. Imaginaos esto. Es una función, un método. Voy a quitar esto, que es lo que falla. Y ahora veréis que compila. Y yo he puesto una llamada a draw que me la acabo de inventar. No hay ningún draw en ningún sitio. Pero esto compila. ¿Por qué? Porque no se ha usado este constructor. Y el tema está en que yo ahora mismo le estoy diciendo. Esto es una plantilla en la que yo voy a generar entity managers. Y cada vez que yo genere un entity manager, lo generaré sustituyendo esto. Por lo que yo le diga que además esto es el nombre de un tipo. Es doble, es int, es float, es entity, es lo que yo quiera. ¿Vale? En el momento en que yo haga eso, esto de aquí puede fallar. Porque yo ahora mismo puedo definirle a una de esas de ahí un método draw y entonces esto compilaría. Pero si estas que no tienen método draw, yo ahora creo una, con esta plantilla creo una clase de verdad, genero instancio una clase. Y la instancio sustituyendo entity type por entity, cuando aquí ponga entity y yo intente hacer entity punto draw, va a fallar al compilar. Que eso es lo que podemos hacer aquí ahora. Entity manager, y ahora lo que tengo que hacer es decirle, este entity manager es de entity, por ejemplo. Y entonces la compilación falla y veréis que dice no matching function for call to entity, que lo pone ahí, entity manager, ¿vale? No hay llamada al constructor y dice que es un candidato bla 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 con tipo entity, porque no puedo llamar a un constructor con entity. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando? El constructor de la entity manager está teniendo una entity. Correcto. Lo que está pasando es que yo he instanciado un constructor que recibe una entity como parámetro, pero yo no le he pasado aquí ninguna entity como parámetro. ¿Lo veis? Antes no fallaba, yo tenía un constructor, pero el constructor no se estaba usando. Pero ahora esto ya es un objeto del tipo entity manager instanciado en entity, ¿vale? De ese tipo de objeto que se crea, intento crear un E, pero entonces tengo que llamar al constructor y el constructor recibe una entity. Le puedo poner un entity de mentira, por ejemplo, voy a crear un entity de mentira. A esto lo llamo em y le paso un entity. Pero ahora falla. ¿Por qué? Porque no existe draw. Intenta hacer en struct entity draw y falla. Ahora es cuando ha compilado. ¿Por qué? Porque ahora ha generado el código, antes no. El código de esto se genera cuando lo uso. Si no lo uso, no se genera, no se instancia. Eso es una plantilla para generar código. ¿Vale? ¿Se entiende mejor el concepto de templates ahora? Vale, voy a quitar esto. Lo del classic técnico que era. Sí, voy. Si pongo esto así, ahora sí que va. ¿Vale? Y ahora veis que me genera lo mismo que antes. ¿Lo veis? Lo mismo, lo mismo. Sin diferencia. El tema de type name y class. Es un tema histórico. Antes de C++98 ya existían las templates. Pero no existía la palabra type name. Entonces se usaba class. Porque no estaba la palabra type name como palabra reservada del lenguaje. A partir de C++98 se incluyó type name y entonces se pudo usar type name y class. Y class se mantiene porque como se usaba antes, el código legacy lo requiere. ¿Él? ¿Qué quiere decir algo más? Bueno, puedes poner muchas cosas. Puedes poner un int, puedes poner un auto, puedes poner... Porque son parámetros. No, type def no. No. Son parámetros, ¿eh? Vale. Súper importante esto que acabo de hacer ahora. Chicos. Necesito que me digáis de esta parte que acabo de explicar ahora que no se entiende. ¿Qué dudas tenéis? ¿Qué os ha quedado en el aire que yo he explicado y no os ha sonado bien? Porque esto es la base de cómo funcionan las templates. Es generación de código. Creo una plantilla y cuando uso esa plantilla se genera código. ¿Vale? Dime. ¿A ver, alguna forma de controlar el type name? Controlar el type name. Buena pregunta. Ah, yo si llevo a la cámara, no sé qué, no creo que la esa template. Claro, quieres decir ahora que yo aquí puedo poner el tipo que quiera. Claro. De hecho, podría poner este. Bueno, hay una imagen. ¿Por qué no hacer un entity manager de entity managers? ¿Nunca habéis hecho un vector de vectors? ¿Qué diferencia hay? Voy a poner otro más. No hay problema. Se ve claro, ¿no? Tengo un cubo de entity managers, correcto. ¿Vale? Le puedo poner cualquier parámetro y tú dices, y no puedes decirle, oye, acéptame solo estos. Es una pregunta buenísima, tan buena como que ha tenido ocupados al Comité de Estandarización del Lenguaje durante más de una década. Esa pregunta. Más de una década que se ha resuelto por fin en C++20 con una cosa llamada concepts. Concepts. Es decir, eso que tú decías de, se pueden poner más cosas aquí, yo puedo decirle aquí, no un tipo cualquiera, sino un tipo que solamente sea un entero. Un tipo integral. Enteros, floats, doubles, por ejemplo, un tipo numérico. Y no me aceptes ninguna otra cosa. Eso se puede poner. Y esos son concepts. ¿Vale? No voy a entrar ahora en ellos porque los veremos más adelante, pero sí, básicamente los concepts es añadir restricciones aquí para decir, solo acéptame esto, esto o esto, o el tipo que me pongas tiene que tener el método draw. Si me metes un tipo que no tenga método draw, dame error porque no cumple las restricciones. En vez de salir el error que salía antes. Dime. Eso antes, pero yo al tema de partes, imagino que sería con excepciones o algún tipo de que se hubiera... No, eso se podía hacer con una cosa llamada static assert, pero bueno, esa parte. No vamos a entrar en ese detalle. Con lo que pasaba antes con el draw, si yo ponía el draw en entity, ya iba a dejar de dar error, ¿no? Sí, claro, porque es posible llamar. Porque, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, un punto size, podría crear, por ejemplo, un vector o un mapa, ambos tienen size, aunque son distintos, funcionaría igual. Es decir, yo puedo llamar a métodos que tengan varios. Por ejemplo, si yo en vez de hacer esto, que ahora mismo es un array sin más, yo puedo utilizar la clase array. Tendría que incluirla, claro. ¿Por qué me da error? Porque te falta un argumento. ¿Qué argumento me falta? El tamaño del array. El tamaño del array, porque la clase array no se hace poniendo un array de arrays, como estoy haciendo aquí, sino así. ¿Vale? En un array. Y me ocupa lo mismo, porque sigue siendo un array de 10. Claro, yo puedo hacerlo con un array, y entonces yo podría tener un método, como dice Enio, que fuera aquí el size, y hacer un return de entities size. ¿Sí? El size. Nota. Si no llamo a ese método, no se genera el código de ese método. De hecho, para muestra, un botón, puedo poner .pp. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque como no he llamado en ninguna parte de mi código al .size, no se ha generado ese código. Si lo llamo, se generará return em.size. Y ahora es cuando me va a dar error el entities.pp, porque se ha generado esa parte que no se había generado antes. Ahora, pongo aquí el size, y ahora funcionará bien. Me devolverá 10. El main, no me devuelve el 10 directamente, porque llama al size, y aquí el size hace las operaciones del size, lógicamente. Dime. A ver, yo os recomiendo que para empezar a trabajar con templates hagáis lo que yo estoy haciendo aquí. Que es empezar a hacer pequeñas pruebas, y ir probando e ir entendiendo los conceptos que os explico, probando y viendo, vale, funciona así, esto hace lo que quiero, voy a intentar hacer esto, a ver si hace lo que creo. Ese tipo de cosas. Porque hay muchas, incluso a veces, cuando ya se dominan las templates, para muchas cosas conviene hacer este mismo método. Porque las templates, como digo, llega un momento que son muy complicadas. Porque hacemos el código, es genérico. Yo aquí ya estoy trabajando sobre un tipo que puede ser cualquier cosa. Y cuando eso lo voy llevando más arriba, esto se vuelve muy genérico. Entonces, razonar sobre lo que está pasando, a veces, es complicado. Porque tenemos que razonar pensando en cuando eso se instancie, los tipos que tendrá, que harán, pero lo estamos trabajando desde alto nivel. Desde el nivel que vemos en una plantilla que generará luego código. Entonces, tenemos que pensar, es como metaprogramar. ¿Vale? Porque realmente no estamos creando un programa, sino un generador de programas. ¿Vale? Es complicado. Hemos visto casos sencillos. ¿Vale? Como veis, ahora tengo un punto size y esto funciona. Pero si yo cambio este array por un vector, también funciona. Como decía Enio. Yo puedo decir, bueno, pues ahora lo quiero dinámico, vector. Y no toco nada más y no funciona. Porque aquí esto no tiene que llevar el coma 10. ¿Vale? Pero por lo demás, vector. Funciona. ¿Por qué? Porque el vector también tiene punto size. No hay problema. Este código también funciona. Me devuelve program return 0. Porque el vector tiene tamaño 0. Lógicamente, el array tenía el tamaño definido. El array devuelve 10. Como veis. Dime. Entonces, si usas el vector de manera constante, no pasa nada. ¿Qué quiere decir si usas el vector de manera constante? O sea, definiéndole el tamaño porque el vector puede crear vectores que es un modificado con el tamaño y el tiempo de ejecución. Yo puedo crear vectores. De hecho, los vectores en principio son dinámicos. Es un array dinámico. Pero el dinamismo sucede en tiempo de ejecución. Yo aquí solo lo estoy declarando, creando el código, nada más. El dinamismo del vector es que él tiene un puntero que luego cuando tú vayas llamando al pushback, en tiempo de ejecución se irá generando. Lo que tú no puedes tener dinámico son estos parámetros. Esos parámetros de ahí no pueden ser variables. De hecho, eso lo podemos ver. Es fácil. Pero dentro sí que puedes tener dinámicos. Sí, dentro sí que puedes, pero es fácil. Voy a quitar esto y vamos a hacer lo que teníamos antes. Char, función. Bueno, esto es por ahí. Return y esto lo hacemos template. Esto era un char. Return c. ¿Vale? Porque es una función. Porque yo he hecho una template de una función, la función termina aquí. Ah, vale, vale. Si yo hago una template de una clase, la clase empieza y termina con la llave. ¿Vale? Por eso sabe dónde empieza y termina, porque es una clase, porque es una función. ¿Vale? Vale, si yo ahora hago esto, esto funciona. Esto funciona porque este parámetro de aquí, este parámetro de aquí es constante. Si yo ahora intento hacer esto... ¿Vale? Si yo ahora intento hacer esto... Lo voy a cambiar aquí para que sea in. Falla. Falla. ¿Por qué? Y dice, no hay una función coincidente para esta llamada. Usted sabe que estoy intentando llamar una función, pero no coincide nada. Hay un candidato, que es esta plantilla, y en ese candidato me dirá... Vamos a verlo. ¿Vale? Template, argument, deduction, substitution, fail. ArcC no es una expresión constante. No puedo generar código para ArcC porque lo tengo que hacer durante la compilación, pero ArcC solo tendrá valor durante la ejecución. ¿Vale? Si volvemos al diagrama que teníamos aquí, yo tengo que generar aquí el código y el valor de ArcC no lo voy a saber hasta que este exe de aquí sea ejecutado. Por tanto, yo no puedo generar aquí código con lo que valdrá ArcC en un futuro porque tendría que predecir qué va a valer ArcC. Y además, como es variable, unas veces valdrá una cosa y otras otra cuando lo ejecute. Mucho después de haber generado el código. ¿Vale? No puedo generar código con variables. Porque no puedo saber lo que valen mientras estoy compilando. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sin embargo, sí que puedo hacer cosas como esta. Porque eso es una expresión constante. ¿Sí? ¿Qué pasa si pruebo hacer esto? Magia. Funciona. ¿Os había dicho que eran de solo lectura? Que no eran constantes. Bueno, veis que el compilador lo considera una expresión constante. ¿Sabéis que eso en realidad es una variable de solo lectura? Lo que pasa es que el compilador puede saber su valor en tiempo de compilación. Hay trucos en C++, hacks, sí, con los cuales algo que tiene el const de solo lectura se le puede quitar el const y cambiar su valor. ¿Esto lo habréis visto o no? Hay una cosa llamada const cast. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Const cast es un cast que sirve para quitarle el const, es decir, quitarle el solo lectura a una variable y poder escribir sobre ella. ¿Qué pasa si yo le quito el cast a eso o le cambio el valor antes de la generación de la template? No pasa nada. No pasa nada. Porque el código ya se generó con el arroba. No pasa nada porque se generó con el arroba. Lo que pasa es que esto es una de las cosas que os tiene que hacer reflexionar. Const cast aplicado a una variable como esta para cambiarle el valor es comportamiento no definido directamente. ¿Qué va a pasar? Si lo hago ahora no sé qué va a pasar directamente. Es no definido. ¿Por qué? Porque este señor de aquí ha funcionado porque asume que el valor no va a cambiar y por tanto como no va a cambiar es una expresión constante la puedo generar. Pero si cambia no podría. Entonces si yo le hago un const cast a int a la variable c y le hago igual a a, por ejemplo. Me dice uso no válido de const cast con el tipo int. Voy a hacerlo a su puntero que será lo propio. Y fijaos que compila pero mirad lo que devuelve el programa. Magic. Mirad la template. La template se ha generado sin tener en cuenta el cambio que yo le he hecho. ¿Lo veis? Yo he hecho un cast para quitarle el const y escribir pero eso no ha afectado a la template que la template en este compilador ha asumido que no iba a cambiar y por tanto ha usado su valor. Que es lo que vemos aquí. Sin embargo el programa llamando a esta template que fijaos que devuelve 64 porque llamamos aquí, esto se mete en EAX que es el valor de retorno, ya sabéis que el valor de retorno es en el registro A. EAX es el registro A en PC, en 32 bits. Cuando volvemos de esta llamada de aquí, EAX tiene el valor 64 que es el que sale en red y eso debería ser un 64. Pero es un 139. ¿Magia? Comportamiento no definido. Usar const cast. ¿Queda claro? Pero ¿eso por qué pasa? O sea, porque si ya está generado, ¿en qué parte dice voy a cambiar? Mirad que cuando lo quito el programa devuelve 64. ¿En qué parte lo hace? No me voy a poner a investigarlo ahora, no lo sé, sinceramente, pero es un ejemplo. Comportamiento no definido. Igual que ha devuelto 139, ese 64 que esperamos en otra parte del programa lo usa si es un 139. ¿Vale? O sea que no. ¿Y esto de aquí, constante? Pues hay que decir que es una expresión constante. ¿Vale? ¿Vale? A eso no se le puede hacer const cast porque eso es una expresión constante. Eso no es un in de solo lectura. Eso es una expresión constante. ¡Vale! 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 ¡Vale!